Vente y cuento, un descanso es la cama de mis pies Vente y cuento, un descanso es la cama de mis pies Despacitos, un descanso sin estrés Dime si no, no lo amas Despacitos, un descanso es la cama de mis pies Aparece cualquier espanso es la cama de mis pies Nuestra cama, mis pies y pecan Sonido de Dios Y con loungan a san Gabino, con San Juan e San Juan Despacitos, un descanso, un descanso es la cama de pausa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!